Más de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se graduaron este viernes en la educación básica media, superior y superior, con lo que su proceso formativo de profesionalización se actualiza y pueden aspirar a mejores condiciones laborales. En el evento, el secretario de Educación de la entidad, Senyacen Roberto Escobar García, comentó el apoyo que la SEP brindará en este tema. La administración pública está inmersa en grandes retos, entre estos, fortalecer el paradigma de la función policial. El gobernador del estado es conocedor de que para la dignificación de esta labor que ustedes desempeñan día y noche en las calles, velando por nuestras familias, es urgente y necesario impulsar a planes de estudios continuos. En el auditorio de las instalaciones del Centro de Formación en el Encero, la subsecretaria de Logística de la Secretaría de Seguridad Pública, Linda Castro, a nombre del titular de la Secretaría, comentó. Más de hacer un reconocimiento a todos aquellos quienes hoy se están graduando, y también a las familias, porque tiene mucha razón el secretario. Las familias son... El día de hoy concluyen las generaciones presentes de los diversos programas, nivel básico, medio superior y de la maestría de este Centro de Estudios e Investigación en Seguridad. Un ciclo se cierra, y aunque pueda traer consigo nostalgia por las despedidas, también es un motivo de tremenda alegría y agradecimiento. De esta manera, cada uno de los graduados recibieron sus certificados, avalados por el IBEA, la UPAP y el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos. Luis Antonio Nortega, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!